En esta ocasión te explicaré la actividad de aprendizaje de trabajo número 1, la cual consiste en instalar subsistemas de un sistema de cableado estructurado. Para ello deberás como paso 1 documentar el diseño de subsistemas. Paso 2. Seleccionar herramientas, componentes y materiales. Paso 3. Instalación de componentes y materiales en subsistemas de un sistema de cableado estructural. Paso 4. Comprobar la instalación de subsistemas de un sistema de cableado estructural utilizando una lista de cotejos, revisada y aprobada por el instructor según normativa aplicable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!